5, 4, 3, 2 Oye, ¿cómo se llama el presidente? No, ni tú Mueve los brazos, Luisa Lo he visto porque no he hecho Pero no lo he conocido Porque no lo he conocido Oye, pero como el trabajo Hay que ir acá ¿Por qué no vamos a buscarlo? Sí, yo me quiero tomar Muchas gracias con él Mira, mira ¿Qué dice que está Yo no soy el presidente? A ver, vamos a ver ¡Uy! ¡Qué mesa tan grande! ¡Y quizás no está en Charlie! ¡Qué mesa tan grande! ¡Quéきます! Gracias.